ha anunciado también el cierre de los parques infantiles y de las zonas para mayores, Ana. En la capital aragonesa se repite esta imagen, ya lo están viendo, parques infantiles precintados. También se precintan desde hoy las zonas dotadas de aparatos para que las personas mayores puedan realizar ejercicios. Esto ha sucedido después de que el gobierno de Aragón haya decretado el cierre de estas zonas precisamente para mantener la seguridad de los usuarios y de esa manera contener los brotes de coronavirus. Por ese motivo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha dado orden de volver a precintar todas estas zonas para de esa manera asegurarse de que nadie las pueda utilizar y garantizar al máximo la seguridad de los usuarios. Recordemos que anteriormente estos espacios ya estuvieron cerrados precisamente por esta misma crisis sanitaria y hasta ahora, mientras han estado abiertos, estos elementos se limpiaban de manera diaria y se desinfectaban íntegramente de una manera regular. Pero ahora, una vez más, esta imagen se va a repetir y van a quedar precintados. Aunque es importante señalar que las labores de mantenimiento se seguirán realizando tanto en los parques infantiles como también en las zonas donde encontramos sus elementos para que las personas mayores puedan hacer ejercicios, seguirán realizándose esas labores de mantenimiento precisamente para que cuando se vuelvan a reabrir estén en perfectas condiciones. Vamos ya con el tema del día. Esas nuevas restricciones anunciadas para los centros residenciales en Aragón. Lo repasamos, los detallamos a través de una cartela porque la principal novedad es que se prohíben las salidas de los residentes al exterior. Se prohíben esos paseos al exterior. Sin embargo, se mantienen las visitas, eso sí, con restricciones, solo un familiar, con cita previa, siguiendo las medidas higiénicas y por un tiempo reducido. Y también se permiten los permisos de salida durante un mes para pasar unas vacaciones de verano con los familiares.